¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal y en esta ocasión chicos ya les mostré demasiado, no es necesario explicar tantas cosas Porque el día de hoy nos haremos pasar por un cactus en Fortnite Bar Royale Ya sé chicos, suena muy tonto, pero miren esto, o sea realmente sí se camuflajea este skin y si no te das cuenta y no prestas atención, sí puedes hacerte pasar por cactus, sobre todo porque está muy bien hecha Así que chicos, espero que les guste un montón porque va a estar muy interesante, se va a poner bueno y bueno, esperemos que funcione este troleo Les agradecería que dejaran su like y se suscriban si son nuevos en el canal Y bueno, comencemos con el video Ok gente, ya se lo saben, mi código de creador en la tienda de Fortnite es RotrexYT, cambiando la E por un 3 Si llegaran a ponerme, por favor envíen las evidencias por Twitter para que así pueda seguir poniendo algunos de ustedes en mis videos Bueno gente, no tengo nada más que decir y comencemos con el video Muy bien gente, vamos a tirarnos rápidamente, luego, 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 luego Tuvimos ahorita la suerte, entre comillas, de que el camión está súper cerca, más bien del lugar en donde vamos a estar haciendo el troleo Saben que me parece muy curioso chicos, que realmente me pongo a pensar y hace un montón que no hago un troleo o me hago pasar por aquí en el desierto O sea realmente, no hago videos aquí en el desierto, no acostumo a hacer videos en el desierto Esperemos que se haya caído gente, realmente si creo porque el camión está muy cerca unas vendas Creo que esto puede servir, yo digo que ya con esto es suficiente Ahí voy para allá Tenemos mucha suerte porque otra vez estamos literalmente al lado del desierto que es el lugar del troleo Como ya había mencionado antes, ya no me voy a jugar tanto chicos, voy a caer en un solo cofre Y me voy, y me voy eh, porque si no ya vieron lo que pasa Sobre todo si me salen escopetas tácticas y el enemigo que me enfrento ya tiene 100, bueno más bien 200 de escudo Así que no amigos, eso no puede salir nada bien Voy a agarrar el cofre de la carroza y agarro una grilleta y así ya me voy rápidamente Y no me preocupo, no bueno eh, que armas, que armas Chance y ahora me da tiempo de ir a otra vez a otro cofre No, eso no me sirve, no, 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 no Eso no me sirve para nada Aquí hay cofre, vale, 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 vale Este lo agarro y me voy, este lo agarro y me voy amigos Porque si no, esto puede salir muy mal Excelente, nos salen alas delta Vamos a lo que vamos Me voy a poner aquí entre estos cactus Deseenme suerte chicos Y que pueda trolear a alguien amigos Ojalá que sí Necesito estar como oculto entre los cactus O sea, tampoco llamar tanto la atención Me parece que aquí es una buena posición Así que lo voy a hacer aquí gente Chance y tenemos suerte Y la gente que pase por acá Que de hecho tiene que pasar No nos vean, ¿saben? Chance y no nos vean Vamos a ver qué pasa gente La primera vez que lo hago La primera vez que lo intento Muy bien, creo que aquí ya estamos en una buena posición Tenemos varios lados en donde nos podrían ver Pero nosotros nos vamos a quedar aquí quietos El único problema es la cara obviamente O sea, si nos ven de cerca, muy de cerca Sí nos van a reconocer Así que la única opción es que nos vean de reojo Básicamente, si no, esto no va a salir nada bien Unos momentos después No me lo puedo creer Este es el troleo más tonto que he hecho en todo forma No, no, nunca pensé que me harían pasar por cactus De verdad, se los prometo Decidí ponerme aquí y bajar las manos Por esta ocasión ya que tengo los alas delta Y si no sale pues voy a ocupar la pose Pero ahorita lo voy a intentar hacer así chicos Esperemos que todo salga bien Y que alguien pueda venir de Oasis Que es nuestra presa, ¿saben? Todavía siguen peleándose ahí Entonces alguien tiene que subir por acá Obviamente, creo que cuando menos me veo Es cuando estoy de espaldas Así que si llego a escuchar enemigos Me voy a voltear O sea, no es como que me voy a... Ahí viene Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Amigos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Rotten No me lo puedo creer Amigos A la primera A la primera Vamos a intentar ganar esto Sería épico Sería épico gente Vámonos de aquí Dos mil años más tarde No amigos Que mala jugué ahí Me dio un tiro a la cabeza Que me reventó Con ese scar Me reventó totalmente Un tiro a la cabeza Y estuve muerto Ahora si gente Llegó el momento ¿Ya lo vieron? Ahí está Ahí está nuestra presa Pero él tiene que decir Venir hacia acá El punto Lo obliga a venir hacia acá Vale gente Crucen los dedos No estoy seguro De lo que vaya a pasar Pero ahorita me la estoy jugando demasiado No sé si ya viene No sé por dónde ande No puedo ver nada Porque por las espaldas Es muchísimo más creíble No Ya venía Y tuve la mala decisión De voltear Me hubiera esperado Un poquito más gente Un poquito más ¿Qué hice? Dejo ese mini amigos Y pongo el gesto Si se la come Si se la come gente No me lo podría llegar a creer Ahorita si amigos Me la estoy jugando Con todo Porque no tengo nada En las manos Que tape lo que estoy haciendo Está ahí Está ahí Gente Está ahí Está ahí atrás Ya no voy a voltear Porque siempre Arruino mis troleos Por voltear Y pensar que no está funcionando Así que solo queda esperar gente A que voltee Y meterle todos los tiros De fusil que podamos Ahí viene gente ¿Lo escucho? ¡Venga! ¡Rotre! ¿De verdad es tan creíble? ¿De verdad es tan creíble gente? ¡No! ¡No! A un nube amigos Bueno A un sin skin No sé si sea nube o no Pero de que lo trolleamos Lo trolleamos amigos Es que la verdad De espalda Si está muy cañón No reconoce Más bien reconocerlo ¿Saben? Se me acaba de ocurrir Un super trolleo Ir al drop Y ponernos Ahí al lado Vamos a intentarlo gente Y que no nos vean ¿Saben? Vamos a intentarlo Crucen los dedos Ese si va a estar difícil Para que vean Así que si sale esto Voy a agarrar esta Voy a agarrar esta cosa Voy a agarrar esta cosa De ahí Y me voy para allá Vamos gente Rotrex Tú puedes lograrlo Este sería el trolleo Más épico De toda la historia ¡Vamos para allá gente! Hay que dirigirnos Al globo directamente No Ya lo abrieron Justo lo abrieron Cuando iba para allá ¡Qué lástima amigos! ¡Qué lástima! Bueno No pasa nada Podemos volver A intentar el trolleo Aquí ¿Vale gente? Ahí está Ahí está Nos tomamos esto Y nos escondemos Le acabamos de disparar O sea Si no nos ve No Ya nos vio Ya nos vio ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Ah vale 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 No acaban de matar Vamos 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 Es nuestra oportunidad ¡Wow! Eso es todo Rotrex Ahí la tenemos Vean con el loot Que nos quedamos Gracias a este Que matamos Nos escondemos aquí Para tomarnos El bidón No hay falla gente Por el drop Que ahorita Va a salir súper chido Vamos a intentarlo acá Vamos a intentarlo acá No Ya hay un tipo ahí Vale Vale Ya sé dónde me voy a poner Tengo que llegar 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 Escondidos Nadie se va a dar cuenta Nadie se va a dar cuenta Se los aseguro ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué escapas? Si hay un drop ¿Por qué escapas amigo? No lo entiendo Ah es que hay otro arriba Esta es la buena gente Ahí viene Vamos No Ahí está Lo matamos Minis Me los tomo En este momento Está funcionando el trolleo Está funcionando gente Chicos A otra kill A trolleo De verdad Esto es impresionante Tomamos esto Lo malo es que ya no tenemos 50 de salud Ese tipo No se lo esperaba Esto está saliendo gente No puede ser Excelente Chicos Me conseguí llenar Al 100% De salud Y vida Gracias a las setas Son buenas No se los voy a negar Que las setas Si sirven Ojalá que nunca las quiten Vale gente Quedan 4 amigos Quedan 4 Esta es mi partida ¿Hay alguien? Ya no hay nadie amigos Quedan 4 en esta partida Si lo puedo lograr La vida no me favorece demasiado Pero aún así siento Que si lo hago bien Puedo conseguir la victoria Vale Una bala Oh Era el último ¿Qué? Era el último No puede ser posible Victoria Wow Gente Gente GG Gracias por ver el video ¡Viva la organized! ¡Gracias! ¡Viva la enseñanza! ¡Y le Axie! ¡Rita la Axie! ¡H arbeiten! ¡Gracias! ¡Né agree!